Señor David García, tengo usted la palabra. Quiero empezar dándonos todo nuestro apoyo a nuestro secretario general Javier Ortega Smith, que se ha sido reprobado por la izquierda de Madrid en connivencia con Ciudadanos y la señora Villacís por ejercer su derecho a la libertad de expresión y no comunicar con los que nos quieren imponer la dictadura progre. Da igual la forma en que se manifieste el comunismo, a secas, socialismo real, neomarxismo o beliberalismo. Lo cierto es que es un sistema fallido, autoritario, dictatorial y que su aplicación solo conlleva hambre, represión y muerte. Y por eso el Parlamento Europeo ha dado un paso histórico para sacar de Europa y desterrar de una vez por todas al comunismo. Señora Garijo, el resultado fue demoledor. 535 votos a favor. Miren, lo mejor que pueden hacer es imitar a sus padres ideológicos que en 1978 decidieron pasar página y enterrar los odios. Porque si volvemos la mirada atrás, de lo que no cabe duda es que los partidos que vivieron todo aquello, entre ellos el PSOE y el Partido Comunista, tendrían que ser los primeros en reparar el daño que hicieron. Por eso es tan importante la resolución del Parlamento Europeo, porque España tampoco se libró de la plaga marxista en la zona roja. Tienen ustedes aquí y ahora una nueva oportunidad para condenar al comunismo, para poner fin al blanqueamiento de partidos que en Alemania, por ejemplo, serían ideales y de marcar distancias como una ideología tan destructiva y genocida. Lógicamente, por las razones que acabo de exponer, su ley de memoria histórica no debería subsistir ni un minuto más. Ya que han perdido ustedes su tiempo y el dinero de los contribuyentes en sacar adelante esta ley, por lo menos podrían haber tenido la esencia de recoger en ella las atrocidades que cometieron socialistas y comunistas en la zona de Ritagabria. Digo yo, señora consellera, que si algo específico tiene esta región es que la diferencia de otras más al sur y al norte de España es que sufrió el terror rojo más tiempo y con más intensidad que otras. Hubiera sido un detalle ajustado a la verdad histórica que usted dedica a la nueva apartada de su ley a explicarle lo que sus partidos le hicieron a la gente inocente de esa tierra. Pero no. Ustedes quieren cambiar la historia, pero la historia no se la va a permitir. Y este diputado tampoco. Gracias.